Dos años Niantic, dos años. Espero que después de todo este tiempo de tu poder haber, ustedes, porque no es una sola persona, si fuera una sola persona yo diría contra, está bien, de todos ustedes haber pensado todo esto, espero que esto que van a poner les quede 100% bien. Bueno gente, gracias por estar viendo nuevamente uno de mis videos, bienvenidos al canal de Pokémon Let's Go Framer, por fin. Por fin puedo traer un video en el cual les voy a anunciar algo que llevamos esperando hace mucho tiempo y son los trades, no sé cómo decirlo en español, el intercambio. El intercambio de Pokémones en Pokémon Go, por fin. Dos años después, pero ya lo vamos a tener, todavía no está, pero hay gente que dice que va a ser esta semana, hay gente que dice que va a ser el mes que viene, no han dado una fecha exacta, no han visto en ningún lugar una fecha exacta, debe ser tal día, o por lo menos no exacta sino oficial por parte de Niantic, pero ya es oficial que van a salir porque ya están viendo las imágenes, la primera imagen que están viendo ahí que les estoy compartiendo, ven en la parte de arriba, en la parte superior derecha que dice Friends, eso va a haber un nuevo tab cuando tú entras a tu perfil para que tú puedas añadir amigos. Va a salir un botón, el cual va a ser para eso, Add Friends, agregar amigos, cada entrenador, cada jugador, cada persona va a tener un código especial, tú le vas a dar ese código único de cada persona a la persona que tú quieres que te agregue, y te va a enviar la solicitud para que lo puedas agregar. Las personas tienen que estar cerca, no puede ser como que por wifi o por internet, tienen que estar cerca para que eso pueda funcionar, no va a ser a larga distancia, tiene que ser, dicen que son 100 metros el máximo, yo pienso que ese es como que el límite, pero debe ser menos de 100 metros, mucho menos de 100 metros y uno no va a tratarlo a 100 metros de distancia, uno lo va a tratar con alguien bien cerca, así que eso es algo que me gusta, que no va a ser que tú puedes hacerlo con cualquier persona, tiene que ser con alguien que esté al lado tuyo. Esa parte me gusta mucho. Seguimos. Han integrado ahora a ese nuevo feature de amigos o friends, tienen niveles, y ¿cómo se suben los niveles? Una manera de subir los niveles de amistad va a ser intercambiando regalos. Tú vas a conseguir esos regalos en los Pokestops, vas a girar el Pokestop y no siempre, pero en algunos te va a salir un regalo, el cual vas a poder enviarle a tu amigo. Tú no puedes abrir ese regalo y cogerlo para ti para ver qué es lo que tiene adentro el regalo, no. Eso no funciona de esa manera, es simplemente para que se lo regales a alguien y de esa misma manera cualquier otra persona te puede regalar a ti. Y eso hace que el nivel de amistad suba. ¿Qué contiene la bolsita o el paquetito de regalos? No se sabe con certeza, son cosas para ayudarte en el juego. Pueden ser pokebolas, pueden ser pociones, pueden ser incienso, no se sabe. Lo único que Niantic ha confirmado es que van a venir en algunos una sorpresa especial. No sé por qué le dicen sorpresa especial, porque ya dijeron lo que es, pero pues Niantic dice que es una sorpresa especial. Son unos huevitos de 7 kilómetros, diferentes a todos los demás porque nunca se habían visto, creo yo, huevitos de 7 kilómetros, los cuales van a incluir, o sea, lo especial de esos huevos de 7 kilómetros es que te van a traer pokemones de la región de Alola que hayan sido de la primera generación. Como el Executor que salió hace unas semanas atrás, ese Pokémon entiendo que puede salir ahí, hay varios, hay muchos otros que son de la primera generación que han salido en la región de Alola, que cambian su forma, o sea, cambian sus colores, alguna forma también cambia. Algunos de ellos son Geodude, Ballpigs, Golem, Graveler, Ratata, Raticate, Doctrio y varios más. Raichu también, esos pokémones van a venir en esos huevitos. Si te sale ese huevito en uno de los regalos que te den, pues ya sabes que alguno de esos pokémones va a salir en ese huevito y eso pompea. No, esos pokémones no son exclusivos de esos huevos, van a salir también en el Wild, pero una forma entretenida también de capturarlos va a ser pues, sabes que si te llega un huevito de 7 kilómetros, tienes un pokémon de la región de Alola. Bueno, seguimos. ¿Qué otra imagen tenemos por aquí? Tú vas a escoger, tú puedes coleccionar diferentes regalos de diferentes pokestops, cada uno va a estar señalizado con que este es de tal pokestop, este es de tal pokestop y tú vas a elegir qué regalo le envías a qué amigo. Eso pues, no es algo que me pompe, no es algo que, pues, pero es algo que está gufiado, más o menos, más o menos. Ahora, los niveles de amistad que tú vas a poder alcanzar, ¿verdad? El primer nivel es Good Friend, buen amigo, y lo único que vas a poder hacer ahí es Traits, y no se va a poder hacer Traits de pokémones legendarios, solamente Traits de pokémones regulares, en el primer nivel. En el segundo nivel de amistad, que es Great Friend, gran amigo, vas a poder hacer Traits, no dice que no van a poder ser legendarios, o entiendo que van a poder ser cualquier tipo de pokémón, y adicional a eso vas a tener unos bonos, que son Stardust, descuento de Stardust, Gym Battle y Raid Battle Attack Bonus, o que puede que tengas un mejor ataque a la hora que tú pelees con tu amigo en ese raid, y vas a ganar una Great Ball, no, no es una Great Ball, una Premier Ball adicional al momento de capturar ese pokémón. Y yo al principio me preguntaba, y maybe ustedes se están preguntando, ¿pero el descuento de Stardust para qué, o en qué? Lo que pasa es que ahora, para tú poder hacer eso de transferir pokémones, o intercambiar pokémones, necesitas Stardust. No es simplemente como que voy a intercambiar un pokémón contigo, y lo intercambiamos y se acabó, no. Tienes que tener Stardust, y dependiendo el pokémón que tú quieras intercambiar, necesitas más o menos Stardust. Esa es la única parte que a mí me fastidió un poco, porque hace poco gasté todo el Stardust que tenía en los Tyranitar, así que me quedé prácticamente sin Stardust. Continuamos. Ultra Friend. Vas a tener más descuentos de Stardust, vas a poder hacer trades, obviamente, vas a tener más ataque, más bono de ataque en los raids, y vas a tener dos Premier Balls adicionales. En vez de una, vas a hacer dos. Y el último nivel, que va a ser el Best Friend, mejor amigo, vas a tener más descuentos de Stardust, vas a tener más bono de ataque, y vas a tener más una Premier Ball más adicional. Vas a tener dos Premier Balls más adicionales, en un total de cuatro Premier Balls adicionales a las que te dan en el raid. Eso es bueno, porque te das más chance, obviamente, a atrapar el pokémón que quieres atrapar. Ese es el último nivel de amistad, es el más difícil de conseguir. Le voy a dejar una imagen por aquí. ¿De qué manera tú puedes subir el nivel de la amistad? De diferentes formas. Una, intercambiando pokémones. Eso es de lo más sencillo. Dos, dando los regalos. También fácil. Tres, yendo a los raids y batallando juntos. Yendo a las batallas de gyms y batallando juntos. Esas son las diferentes formas de subir el nivel de amistad. Solamente se va a poder subir... O sea, mencionaron eso de que solamente se va a poder subir un nivel por día por amigo que tengas. Pero si son cuatro niveles, no entiendo cómo es que funciona esto, porque también dejaron esta información que les voy a dejar. Para que tú puedas ser buen amigo de alguien, vas a tener que interactuar con esa persona mínimo un día. Para que sean gran amigo o great friend, son siete días. Para que seas ultra friend, son treinta días. O sea, un mes de estar intercambiando pokémones o regalándole regalos. Regalándole regalos. A ese amigo. Treinta días. Un mes. Y para que sean best friend, son noventa días. Tres meses de intercambiar pokémones regulares. O pokémones en general. Tres meses de intercambiar regalitos. O dar regalitos. O pelear en Jinba. O sea, tres meses. Para que sean best friends. Para que alcances el nivel máximo de amistad. Y eso es lo que va a hacer. Que tengas el descuento máximo para la hora de intercambiar pokémones. No te pidan muchos Tardos. Y tú dices, ¿pero qué tantos Tardos pueden pedir? Pueden pedir mucho. Vamos a la siguiente imagen. No sé si esa es la que corresponde. Pero, no, no corresponde esa. Pero vamos por orden. Aquí dice, intercambiar con amigos. Puedes intercambiar con amigos siempre y cuando estés cerca. Eso ya lo habíamos mencionado. Tienes que usar Tardos para intercambiar con tus amigos. Entre el pokémon sea mejor, pues más Tardos te va a pedir. Hay unos pokémones o unos intercambios de pokémones que se van a llamar los intercambios especiales. ¿Qué son estos intercambios especiales? Estos intercambios son los intercambios de pokémones que tú no tengas registrados en el Pokédex. Eso es un intercambio especial. Un Shiny es un intercambio especial. Y un legendario es un intercambio especial. So, esos son los diferentes tipos de intercambios que van a haberse, podría decir. ¿Y qué pasa? Vamos a la siguiente imagen. Aquí están los intercambios especiales. Como les dije, los legendarios, los Shiny y los pokémones que tú no tengas en el Pokédex. Solamente se van a poder realizar uno al día. Con la persona que tú elijas, puedes tener 27.000 amigos, pero solo vas a poder intercambiar un pokémón especial. O vas a poder hacer un intercambio especial por día. Punto y se acabó. No hay más. Al tú intercambiar esos pokémones, el pokémón que, por ejemplo, yo doy a Pikachu. Y no importa el que yo reciba. Pero si yo doy a Pikachu, yo voy a recibir candies de Pikachu por yo dar a Pikachu. Dependiendo qué distancia de donde yo estoy, yo encontré ese Pikachu, voy a recibir más o menos candies de Pikachu. Si lo encontré súper lejos, al otro lado del mundo, pues voy a recibir más candies. El límite son 100 kilómetros. Al otro lado del mundo es demasiado. Pero 100 kilómetros sería lo máximo que pudieras alcanzar para recibir el máximo de candies por ese intercambio de pokémón. No han dicho la cantidad de candies que van a ofrecer, pero por lo menos uno va a recibir eso. Continuamos. Va a haber en los intercambios. Esta es la parte que no entiendo porque dice algo del CP y el HP. La cosa es que cuando tú intercambias pokémones, de esto sí estoy seguro. Cuando tú intercambias pokémones, no... Por ejemplo, si yo tengo un... Yo quiero dar un Charizard, que es perfect IV. IV perfecto, con los ataques perfectos, con todo perfecto, el pokémón perfecto. Al momento de intercambiarlo, los stats van a cambiar, el IV va a cambiar. No estoy seguro si los ataques. Eso no lo han dicho. Pero va a cambiar grandemente el pokémón. No puedes dejarte, se pudiera decir, engañar y que te digan... Te voy a dar este pokémón que tiene... Que es perfecto completamente en todos sus aspectos, porque al momento de tú recibirlo, ya no va a ser perfecto. So, déjate llevar por el pokémón que tú quieres recibir, en vez de por cuáles son las estadísticas de ese pokémón en específico. Porque todo eso va a cambiar al momento de tú recibir el pokémón. Y eso me parece una muy buena idea por parte de Niantic, porque de esa manera evitan que traten de hacer cierto tipo de negocio con los pokémones. Eso me parece excelente. Continuamos. Aquí están viendo cómo va a ser más o menos la pantalla de intercambiar los pokémones. Ahí pueden ver que yo voy a ofrecer a Pikachu y la otra persona me va a dar a Squirtle. Y en la parte de CP van a ver cómo va a variar el CP y cómo va a variar el HP de ese pokémón. De 3.54 a 4.31 es lo que puede, cuando yo lo reciba, puede variar entre esas cantidades el CP y el HP. Así que no se sabe cuánto es lo que tú vas a recibir en esas estadísticas del pokémón que tú vas a recibir. Si te dicen que el CP es de 3.000, no necesariamente el que tú recibas va a ser de 3.000. Así que eso me parece bien, eso me parece muy bien. Aquí es la parte que me choca más de todo para los legendarios. Están viendo ahí a Moltres y a Articuno intercambiar un legendario por otro. Están viendo el Stardust, ¿verdad? No sé si se dieron cuenta el Stardust en la imagen anterior, que era un Stardust relativamente poquito. Era poquito, era casi nada. Pero están viendo aquí, un millón de Stardust para poder cambiar pokémones legendarios. Un millón. Yo creo que yo nunca he llegado a tener un millón de Stardust. Puede que haya gente que lo tenga, pero yo no he sido, yo no he llegado creo que ni a medio millón. Maybe a 300.000, 400.000. Pero el Stardust se va así cuando uno sube de nivel el pokémón. Cuando, ahora para intercambiar se va a ir también bien rápido. Esto va a ser, o sea, tú vas a tener que pagar un millón cuando no seas mejor amigo de la persona. Eso es como que en el primer nivel, o sea, acabas de conocer a la persona, acabas de agregarlo como amigo. Pasaron a ser de Goodfriend al segundo nivel, que es que ahí puedes cambiar pokémones legendarios. Pues te va a costar eso. Un millón de Stardust. Para que te cueste menos, que es la siguiente imagen, 40.000 Stardust, tienes que seguir subiendo los niveles de amistad. Hasta que llegue un punto que va a ser lo mínimo. Que entiendo yo que 40.000 está un poco más razonable para unos legendarios que un millón de Stardust. Porque entonces nadie haría intercambio de legendarios. 40.000 es algo un poquito más, más lógico. Así que esas son las cosas que tenía que decirles en este video. No sé si había algo más, creo que no. Estoy leyendo aquí mis notas y no veo nada. Lo único que me choca, como les dije, es esa cuestión de que para tú llegar a ser mejor amigo de esa persona, son 90 días de interactuar con esa persona. Y el hecho de que tienes que tener un montón de Stardust para poder efectuar los intercambios. Me parece muy bien por parte de Niantic que hayan implementado todas estas... No sé si decirles trabas o bloqueos o no sé cómo llamarlo, pero lo han hecho de esta manera para evitar que se convierta esto en un festival de venta de pokémones, de intercambio de pokémones y que todo el mundo tenga su Pokédex lleno el primer día. O sea, me parece muy bien no con esta cuestión de que estén en el mismo lugar cerca hacen que sea bien poco probable que puedan manipular el juego. Aunque siempre hay formas de que hagan estas cosas, siempre encuentran la manera de romper el juego y hacer lo que les da la gana. Pero espero que con estas cosas sea un poco más difícil para que puedan hacer lo que quieren los jugadores con el juego en vez de seguir las reglas y hacerlo como se supone. Evidentemente, los más que van a poder intercambiar y los más que... Ahora todo el mundo va a querer tener un amigo hacker, porque ese amigo hacker te va a poder dar pokémones que tú no tienes. Por ejemplo, Unknown, es un Pokémon que yo... que llevo tiempo que quisiera tener y no he ni siquiera visto la sombrita de uno. So, tener un Unknown, tener un Regional, tener un Kangaskhan, un Mr. Mime, que son los regionales que me faltan, pues eso estaría súper brutal. So, ahora tener alguien que hackee, maybe es algo como que tú digas, diantre, yo tengo tal amigo que usa hacks y pues él tiene todos los pokémones que yo no tengo y voy a intercambiar con él. No sé qué tipo de... No sé qué implemente Niantic para fastidiar a esta gente que hackea, pero siempre salen con algo, siempre tratan de implementar algo en el juego para eso, pero no han dicho nada sobre eso, todavía la noticia está fresca, acaba de salir el día de ayer. Así que, vamos a ver qué pasa. Dijeron que iba a ser esta semana, que iba a salir el update para intercambio de pokémones y amigos, hay gente que ha dicho que va a ser el mes que viene, antes del evento del festival de Pokémon GO en Chicago. So, no han dado una fecha específica, Niantic no ha dado una fecha específica de cuándo va a ser, pero va a ser pronto. Va a ser bien pronto y ya están las imágenes oficiales que son las que están viendo, así que... Está bufiado. Vamos a ver qué tanto dura la pompiadera por esto, porque como con los quests al principio yo me lo pompié y después me despompié bien brutal y ahora estoy comenzando poquito a poco a pompiarme porque quiero coger a Mew, quiero atrapar a Mew haciendo los quests. Así que, nada, por lo menos yo tengo ya un par de personas con las que sé que todo el tiempo voy a estar haciendo intercambio de regalos, intercambio de pokémones para ir subiendo ese nivel de amistad y ver qué surge de todo eso, qué pokémones podemos intercambiar. Así que, déjenme en los comentarios qué ustedes piensan sobre esto, qué cambios le hubieran hecho, qué cosas no les gusta sobre esta noticia. Hay cosas que uno quisiera que fueran más fáciles, pero lo han hecho de esta manera para evitar que se vaya fuera de su control, ¿verdad? La situación de intercambiar pokémones. Déjenme todos en los comentarios qué piensan sobre esto, denle share al video, compártanlo si entienden que hay alguien que le interese esta información. Suscríbanse al canal si quieren ver más contenido como este, denle like, todas esas cosas. Se los voy a agradecer un montón. Espero que les haya gustado el video, la información que les traje, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video.